¡Hola chicas! Yo soy Rebequita Rose, la bloguera detrás de RebequitaRisesXLFashionBlog y bienvenidas a mi canal. Antes de seguir, quiero que comprendáis y que tengáis muy claro que el español no es mi primer idioma y es mi idioma flow, así que si digo alguna burrada o si meto la pata o lo que sea, perdóname. Entonces, mi vídeo hoy es un poco sobre mi ritual de cuidado de mi cutis. Tenía 13 años o así, empecé a tener acné, no me preocupaba. Yo creo que cuando yo era adolescente me daba todo un poco igual y aceptaba que eso era parte del crecimiento de la adolescencia y no le di mucha importancia. Cuando tenía ya veintipocos años o así y veía que no se me iba el acné, pues yo creo que ya ahí sí empecé a preocuparme un poco. Durante un viaje a Venezuela con mi madre, fui a ver a un dermatólogo y me recetó, creo que se dice, un jabón. También me propusieron, me proponieron, propusieron, tomar la píldora, la píldora anticonceptiva. Pero yo no quise hacer eso, nunca la he tomado, no la quiero tomar nunca. Pienso que eso es jugar un poco con las hormonas del cuerpo y mis hormonas, hasta donde yo sepa, están bien. Y no sé, no es una opción que a mí me interese. Entonces nada, seguí con el jabón y el jabón fue, yo creo, un poco milagroso. El jabón, ya se me aclaró el acné y genial. Y estuve usando ese jabón creo que tres o cuatro años. Lo combinaba con un exfoliante de una marca que se llama Witch, que lo compraba en Londres, porque cuando eso todavía estaba viviendo en Londres. Y genial. De donde quiera que voy, la gente siempre me pregunta cómo es que tengo la piel tan perfecta, que no sé qué, que cutis, que tan... Bueno, en fin. Ahora tengo 30 años, tengo piel combinación. Voy a cumplir 31 años, ahora en octubre, estamos en mayo, ahora en octubre. Nadie nunca me cree mi edad. Desde luego, no sé por qué, nadie nunca me pregunta que por qué no estoy casada y que por qué no tengo hijos. Me preguntan que qué estoy estudiando y cuándo voy a acabar la carrera. Así que, pero tengo 30 años, de verdad, no estoy mintiendo, no tengo por qué mentir. Y sigo haciendo, o sea, usando el mismo proceso de cuidado del cutis que usaba con 20 y tantos años. No hago nada en especial, no uso cremas anti edad, anti arrugas, no voy a ningún sitio a que me hagan nada raro en el cutis, tal, y yo tan contenta, mi piel está bien, tal. Entonces, ¿cuáles son los productos que estoy utilizando ahora? Bueno, a ver, el jabón que me recetó el dermatólogo hace tantos años, en un principio en Venezuela, era un jabón que se llamaba Derma. ¿Qué pasa? Que este jabón hace 2 o 3 años se descontinuó. Entonces, nada, se descontinuó, a mí se me rompió el corazón en mil millones de pedazos, porque la piel me empezó otra vez a salir granitos, a salir acné, cosas de estas, que ya sea yo no las quería, que cuando tenía 13, 14, 15 años me daba igual. Ahora ya no me daban tanto igual. Y me recomendaron un jabón, perdón, en una farmacia aquí en Madrid. Me acuerdo que pagué 10 euros por esta barra de jabón y no me hizo nada. La piel, fatal, no me gustó nada del jabón. Supuestamente era una fórmula o receta, no sé cómo se dice, parecida o igual a la de Dermac, pero no me hizo nada. Luego una prima mía que vino de Venezuela, que es farmacéutica y tiene su propia farmacia en Venezuela, me trajo unos jabones de su farmacia. Y me explicó algo de que es que los ingredientes son los mismos, pero el acabado no es el mismo. Me lo explicó. La verdad es que ahorita no me acuerdo mucho cómo fue que me lo explicó. Pero hay algo ahí en el acabado, ¿no? Es un poco así como yo qué sé. A lo mejor tu abuela hace X plato y le queda fenomenal y tu madre hace el mismo plato y aunque use los mismos ingredientes y todo, no es igual los dos platos. Pues lo mismo pasa un poco con estos jabones y estas cosas. Bueno, el jabón que estoy usando ahora es uno de los jabones que ya me trajo y la verdad es que es un jabón un poco feo, pero no te asustes. Es feo el jabón, pero funciona fenomenalmente. ¿Qué es este? Entonces, lamentablemente no te puedo decir cómo se llama este jabón. ¿Por qué? Porque la caja la he perdido. La caja donde vino yo la estaba guardando porque como me han pedido mucho hacer algo sobre mi cuidado de piel y tal, la caja yo la he ido guardando. Y sé que la tengo en algún sitio, pero no la encuentro. Entonces, nada, no te puedo decir cómo se llama este jabón. Lo cierto es que es un jabón parecido a Dermac. Si vas a alguna farmacia y preguntas por un jabón parecido a Dermac que ya está descontinuado, ¿sabes? Ya te darán algo. Si encuentro la caja ya pondré en la información actualizada. Y nada, este es el jabón que uso. Y luego, todos los días me paso el exfoliante por la cara. Ahora, últimamente estoy escuchando mucho de muchos sitios que es muy malo pasarse el exfoliante todos los días porque eso daña la piel y no sé qué. Lo cierto es que yo el día que no me hago, que no me pongo el exfoliante o lo que sea, noto que la piel no le gusta. Me salen granitos, etc. Y el exfoliante que uso es este de Clean & Clear, que es para, ¿cómo se dice? Cabezas negras. Y esto a mí me funciona fenomenalmente. O sea, súper requete bien. Y esto me lo trae mi madre de Londres. ¿Por qué? Porque esto en Madrid yo lo he visto en supermercados y tal y vale alrededor de 8 euros más o menos. Y hay una tienda en Londres que lo vende a una libra 99. Entonces me lo trae mi madre y a veces le trae algunos a mis amigas y tal. Y nada, fenomenal. Y luego mi hidratante es este hidratante de Benefits, que este también, si no me equivoco, se compró en Londres o en el aeropuerto. También me lo compró mi madre hace muchísimo tiempo y funciona genial. Con una gota ya te basta y estoy súper contenta. Entonces yo, ya te digo que mi, perdona, ya te digo que mi rutina de cuidado de cutis es muy sencillo. Es lavarme la cara con un jabón, pasarme el exfoliante y luego hidratar. No hago nada de otro mundo, no uso cremas de gran lujo, no uso un limpiador del otro mundo. No, ¿sabes? Es simplemente esos tres pasos. Ahora, hace poco incluí este producto en mi rutina. Ahora, estaba buscando un desmaquillador de calidad que no fuera a hacerle daño a mi piel, ya que es piel acné. Y me recomendaron esto de Dr. Brandt. Y es el Extend Your Youth Dual Fusion Boost. O sea, es un agua que limpia y desmaquilla y tal. Y supuestamente extiende tu juventud. Yo te digo que yo aparento a menos edad de la que tengo, pero que no es gracias a ninguna crema, ni ninguna pastilla, ni nada. Esto es genética. Yo aparento a menos edad porque aparento a menos edad y tengo primas que tienen 40 años y aparentan 20 y esto ya es cuestión de familia. Me dicen que tengo voz de niña. No sé, en fin. Pero vamos, que yo no uso cosas que me hagan aparentar menos edad y esto es casualidad que tenga supuestamente esa función. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto? Empecé a utilizarlo e inmediatamente que empecé a notar que me estaban saliendo granos. Y granos como nunca. O sea, luego pensé que podía ser hormonal. Porque ya sabemos que en nuestras épocas del mes a veces nos salen más granitos. Creo que no soy la única chica en el mundo que le salen granitos y tal. Pero me salieron una cantidad de granos excesivos. Muchísimo más de los que yo estoy acostumbrada. Me salían rojos, grandes, me dolían, tal. Dejé de usarlo a ver qué tal. No quise decir definitivamente es que a mí esto no me va. Porque ya te digo que ha podido ser hormonal y como últimamente estoy sin trabajo, tal. Y después, aunque yo no me siento estresada, igual subconscientemente estoy estresada y no me estoy enterando. Y mi cuerpo está reaccionando y por eso me están saliendo granos. ¿Qué pasa? Dejé de usarlo unos días, la piel se me aclaró. Volví a introducirlo a mi rutina y me volvieron a salir otra vez granos. Y así he hecho como 4 o 5 veces durante las últimas semanas. Y efectivamente este producto no es para mí. Lo he usado en cara de mis amigas que estoy practicando un poco maquillando a otras chicas. Porque me gustaría meterme en ese mundillo de maquilladora y tal últimamente. Y nada, estoy ensayando un montón en mis amigas. Y estoy usando esto para limpiar su cara antes de poner el maquillaje. Y que yo sepa, a ninguna de ellas no han salido granos ni nada. O sea, que no es que sea un producto malo que cause granos en todo el mundo. Es que en mí no funciona. También os recuerdo que yo no soy dermatóloga. Ni soy profesional del mundo de la belleza. Ni nada por el estilo. Yo soy una chica que le gusta estas cosas y se atreve y ya está. Y ya te digo que lo que funciona en mí quizás no funciona en ti. Lo que funciona en ti a lo mejor no funciona en mí. Porque cada uno somos distintos y tenemos nuestra piel y tal. En fin, yo creo que eso es todo lo que tengo que contar de mi rutina. Como puedes ver es súper sencillo. Lávarme la cara con un jabón, hacerme el exfoliante y luego hidratar mi piel. No es nada del otro mundo. No voy a ningún lugar a hacerme nada raro en la piel. Dicen que a partir de los 30 años tienes que empezar a usar cremas y hacerte no sé qué historias raras. Yo no hago nada de eso. Y mi piel, bien. Ahora, mi prima me trajo este jabón, como esto he contado, que estoy usando ahora. Y también me trajo de su farmacia este que se llama Cetaphil. Que no sé qué tal me va a ir de mi piel. Lo he visto en varios vídeos de chicas de los Estados Unidos y tal. Y hasta el momento todas hablan súper bien de esta línea de productos para piel acné. Así que espero que me funcione bien. Perdona. Espero que me funcione bien. Y también me trajo este jabón, que es un jabón que es un producto completamente natural. Es un jabón sábila que, para los que no sabéis, es el aloe vera. Es completamente natural. Tengo entendido. Como podéis ver, bueno, menos mal que vosotras hablas español, porque cuando he hecho este vídeo en inglés he tenido que traducirlo. Es para limpieza del cutis, creo que ahí lo puedes ver. Elimina barros, espinillas, caspa, manchas y cicatrizantes, si no me equivoco. Es que estoy medio ciega. Así que eso. Pero bueno, todavía no lo he usado. Este tipo de cosas naturales a mí no me suelen hacer mucho efecto. Pero bueno, espero que esto me funcione. Y ya os iré contando. Pero me da pena que no pueda hacer un vídeo donde haya probado todos estos jabones para contarles cuál me ha ido mejor, etc. Pero bueno, yo en cuanto se me acabe un jabón y empiezo a usar el otro, ya iré actualizando estos vídeos del cuidado de mi piel. Y ya está. Yo creo que eso es todo lo que os tengo que contar. Si algunas tenéis el mismo problema que yo con acné y tal, y quieres hacer alguna sugerencia o comentarme algo, o lo que sea. Sus comentarios son más que bienvenidos. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al pulgarcito que te gusta. Comparte, suscríbete. Ya te digo que pido mil perdones, que mi español no es perfecto y no es mi primer idioma. Y si he tenido que emplear un poco de Spanglish, lo siento. Y bueno, pues nada. En fin, chicas, yo creo que esto es todo. Y este vídeo es un pelín largo. Y nada, y también espero que el sonido y el movimiento haya estado sincronizado. Y pues nada, ya está. Eso es todo de mí hoy. Chao. 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 ¡Gracias!